Ah bueno, ¿sí? Les cante veo veo ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Tini mandó un beso, Tini te hace lo más, soy tu fan Euphoria Eh, ¿qué fuera? Euphoria Te da la gloria Grita La gente grita Canta Siente la euphoria Porque así queremos cantar Y después Ya sé dónde quede Y yo soy así, era Es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Y es que yo soy así Con sol Hoy me pregunto Si amar es así Mientras algo Me habla de ti Mientras algo Crecí a mí Encontré las respuestas A mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que en la tierra es el cielo Te quiero Te quiero Te quiero Que en tus brazos Ya no tengo miedo Te quiero Bien, canta Canta Con tus ojos Te quiero Te quiero Te quiero Ahora sé que me extrañes Espero que estén cantando conmigo Te quiero Te quiero Te quiero En tus brazos Yo no tengo miedo Que me extrañes Con tus ojos Te quiero Te quiero Que me extrañes Que me llamas Espero que estén cantando conmigo Porque yo sola cantando En mi cuarto loca Como una loca Bueno Ya está Ya está Un besito a Poshi Que Y Y a Y a Y a Lui Luita abogada Les mando un beso a las dos Que leía Y que estaban comiendo pochoclos Está mi mamá ahí Ahí sentadita Tienes que mandarme un beso por favor ¿Cuál es tu ask? No tengo ask No tengo ask María Luisa María Luisa Quedate con León De la nada Bueno Vamos a ver Saludos a Venezuela Si estamos cantando a full con vos No sos loca Sos divina Y sí Estaba como una loca cantando Esa Esa ¿Alguien escucha la música de mi hermano? Escuchen Esa cucharama Si estamos cantando a full con vos Un beso a Clary Mandarle saludos a la nena de Paraguay Hoy somos más Es la que tengo que cantar Mandarle saludos a la nena de Paraguay Mundo Tini Fío Le mando un beso enorme Vamos a estar allá Si ya la ya nos estemos mensajeando Eh Tu voz tiene música Mi Tini Soy de España Tini Me mandas un beso Soy Cami Hola ¿Cómo estás Tini? Te amo Mandame un saludo Me llamo Agostina Hoy cumplo años Feliz cumpleaños Vas a venir a Rosario Ojalá El día que vaya Yo les aviso Y nos vemos en Rosario Por favor Mandame un beso Te amo No te veo No se ve Te quiero Yo estaba cantando a full con voz Te quiero Todo Puede a comenzar Juntos Sin mirar atrás Siente Sueña como yo Vive Tu destino es hoy Sabes ¿Cuál es la verdad? Es el latido de tu corazón Sabes Que lo puedes escuchar Junto Junto al mío Abu 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 Una que te tiene que saber Sí o sí Un loop Un loop No Abu No Abu Una que te tiene que saber Es Y vuelvo a despertar En mi mundo Dale Abu No me acuerdo ninguna Siento lo que soy Y no voy a parar Ni un segundo Mi destino es hoy Nada puede pasar Voy a soltar Todo lo que siento Todo 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 Voy a soltar Todo Soy un desastre No Bueno En verdad ya se la sabe Lo que pasa es que por hoy ¿Qué? Es Panamá ¿Panamá? ¿Dónde empezó? Te gusta a ti Y bueno Jaja Es el amor Tu abuela No Dejalo Te soy el Francisco Que vengo